Muy bien, continuamos con el programa y estábamos revisando aquí declaraciones de Mario Vargas Llosa, nuestro escritor y Nobel peruano ha dicho, la libertad de expresión está recortada en Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora por desgracia en el Perú. De hecho, se ha referido a este proyecto de ley que ha presentado el partido de gobierno Perú Libre para intervenir en casos de emergencia a los medios de comunicación. Que es abrir la puerta a la posibilidad de que se controlen o se vigilen o se establezcan, en fin, una serie de pautas para los contenidos de los medios de comunicación. La Defensoría le ha pedido al Congreso archivar este proyecto de ley. ¿Por qué? Esa es la respuesta que vamos a pedirle de inmediato al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que se encuentra ya en los estudios de Canal N. Bienvenido, muchas gracias. Mávila, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ustedes han sido tajantes. Ese proyecto debe archivarse. Sí, porque nosotros consideramos que en el Perú, muy desafortunadamente, la libertad de expresión, la libertad de prensa, no solo está siendo amenazada, ya está siendo atacada. Porque este proyecto es notoria, claramente, inconstitucional. Porque, para decirlo sin rodeos, lo que pretende es controlar los contenidos de los medios, radio, televisión. Y este es un formato, un modelo autoritario, es un modelo que se asemeja mucho a gobiernos claramente antidemocráticos. Y digo que está siendo atacada la prensa porque este no es el único hecho. Por ejemplo, que haya cierta hostilidad cuando los periodistas se acercan a los funcionarios y ellos los rechacen o utilizan, por ejemplo, el quechua no como un puente de comunicación, no como la posibilidad de dirigirse a mayor cantidad de ciudadanos. Inclusiva, para fomentar una política inclusiva. Correcto. No para que participen más, sino para atacar, para burlarse de los periodistas. Pero no es solo eso. Porque no solamente es en el discurso, en la reacción verbal, sino también llegan a los hechos. Se ha atacado a una periodista de RPP. Y el presidente del Consejo de Ministros no ha dicho nada. El presidente de la República tampoco ha dicho nada. Tampoco han dicho nada respecto de esta denuncia que se ha hecho sobre la publicidad estatal en provincia a aquellos medios que estarían promoviendo un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Eso está ya, la información está sistematizada? Es decir, ¿ya se puede hablar de una inversión, de una publicidad estatal financiando las radios que promueven esto de la salida? Hay algunos periodistas, hay algunos comunicadores que han dado cuenta de esto. Todavía no sabemos objetivamente que sea así. Por eso lo he puesto en condicional. Pero en cualquier caso, un gobierno que inmediatamente quiere desmarcarse de esa situación sale y comunica. Pero, Mávila, no es solo estos hechos que yo les estoy comentando. Todo acto de gobierno, todo acto de gestión pública, tiene que venir aparejado de un acto de comunicación. Justamente para que la ciudadanía participe, para que entienda en qué consiste ese acto de gobierno, en qué consiste esa política pública. Luego de los consejos de ministros, no hay conferencias de prensa. Lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo, ya es grave. No solamente se suspendió el consejo de ministros, sino recordábamos con Juan Jiménez Mayor que desde agosto no se convoca una conferencia de prensa. Claro, los primeros días de agosto hubo una sola conferencia de prensa y desde ese momento, silencio total. Pero no es lo único. Recuerde usted que el presidente de la República ha enviado una carta a un medio de comunicación que tiene una línea editorial, por decirlo así, hostil, junto con un abogado, el señor Palacín, con el doctor Palacín, donde piden que se sancione administrativamente al medio y se realicen las denuncias penales y civiles. Es claramente un acto de hostilidad. Es el presidente de la República que le envía una carta al ministro de Transportes. Entonces, yo creo que aquí ya no estamos frente a amenazas, sino a ataques y por eso el gobierno tiene que ser muy claro. Y por eso es que la Defensoría, apenas hemos visto el texto, contenido de esta iniciativa legislativa o este proyecto, es que nos hemos pronunciado muy firmemente. Y por esa misma razón vamos a hacer una supervisión en el marco de nuestras competencias y tomando como base los estándares internacionales de la Corte, del Tribunal Constitucional y de nuestra propia normativa, vamos a supervisar al Ejecutivo respecto de cómo se está conduciendo sobre el cumplimiento de esos estándares en materia de libertad de expresión, de pluralidad de información, de acceso a la información, de libertad de prensa. Espero que el gobierno se reconduzca rápidamente y para que luego de esta supervisión podamos encontrar ya a un gobierno que está respetando todos estos derechos. Cuando habla de supervisión, exactamente, ¿a qué se refiere o cuáles son los mecanismos para la supervisión? Bueno, nosotros tenemos marcos legales, marcos constitucionales, marcos convencionales. ¿Estamos hablando solo de transparencia de la gestión pública? No, estamos hablando... Le pongo un ejemplo concreto. Un funcionario público, un ministro, el presidente del Consejo de Ministros, tan pronto asume una función pública, inmediatamente se activa un estándar. ¿Qué estándar? El estándar de mayor umbral de tolerancia. Yo tengo que tolerar, si usted es hostil conmigo, si usted quiere hurgar, someterme a un escrutinio, yo tengo que tolerarlo. Yo tengo que admitirlo, porque yo soy un funcionario público. Usted tiene todo el derecho de escrutar determinados aspectos porque soy un funcionario público. No puedo ser hostil. Ese es un estándar. Que agredan a un periodista verbalmente o físicamente, también te agrede un estándar. ¿Se refiere usted cuando le dice, por ejemplo, lávate los oídos si lo has escuchado bien? Es de verdad, es una respuesta agraviante, ¿no? Por supuesto. O sea, toda la conducta de los funcionarios públicos y del gobierno y del Estado en general está sometida a ciertos estándares. Claro. Se debe a eso. Vamos a ver si el gobierno está cumpliendo los estándares. Claro. El poder viene con la parte, digamos, positiva de poder finalmente, a ver, aplicar políticas en las que uno cree, que uno siente que tiene el respaldo de la población, ¿no? Pero también trae obligaciones. Nuevamente el mensaje que compartíamos con Juan Jiménez Mayor. Las obligaciones son de informar y de aceptar las reglas cuando uno está en el poder. En el poder uno no puede negarse permanentemente, por ejemplo, yo no sé el tema de las entrevistas con el presidente. El presidente no ha ofrecido una sola entrevista, al margen de que cualquiera de los periodistas quiera entrevistar, al margen de quien sea, no ha conseguido una entrevista, ni siquiera una entrevista colegiada, como lo han hecho otros presidentes en su momento al asumir en situaciones complejas. No hablo del caso, incluso de Vizcarra, hablo del caso de Sagasti, cuando convocaban Pedro Pablo Cuchín. O sea, lo hemos visto mucho. Para evitar que algún medio se resienta, lo que se hacía era que cada medio enviara a un periodista para que le haga preguntas. Y se abría palacio de gobierno para tener ese diálogo fluido. Pero eso no ha ocurrido con el presidente. Todos los presidentes tienen, cada presidente tiene su propio estilo, su propia... Pero ¿cuántos mensajes a la nación ha dirigido el presidente Castillo? ¿Cuántos mensajes a la ciudadanía? Por eso, permítame, justo iba a eso. Hay presidentes que admiten, digamos, o tienen la posibilidad de darle entrevistas a un periodista o a varios periodistas, o alternativamente a distintos periodistas. Pero lo que no puede pasar es que no den ningún tipo de entrevistas. Porque, repito, todo acto de gobierno viene aparejado de un acto de comunicación. Pero no quiero dejar pasar algo que usted ha dicho. Quisiera remarcarlo más bien. El poder, por definición, en el marco constitucional, en un país democrático, es un poder limitado y temporal y, por definición, transparente. Y eso implica una labor muy activa de parte de los medios y permitirle a los medios, precisamente, poder difundir, poder escrutar, poder examinar al gobierno. Y no es que yo pueda, yo candidato, yo presidente, yo pueda hacer lo que yo creo que está bien. Tengo que hacer todo aquello que está dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución. Y ahí tenemos otro tema que, si hay tiempo, lo podemos abordar, que tiene que ver también con los derechos de igualdad y la lucha contra la violencia hacia la mujer, donde no parece haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Vamos a continuar, pero tenemos que ir a una pausa, me dicen. Hacemos una pausa muy breve y continuamos. El Defensor del Pueblo está conversando con nosotros esta noche. Muy bien, continuamos conversando con el Defensor del Pueblo y él hacía mención no solamente al tema de la prensa, sino también a la situación o a la política que tiene el gobierno en el tema, por ejemplo, de los derechos y la equidad de las mujeres. Sí, estamos muy preocupados también en relación a los derechos de igualdad, de género y el combate contra la violencia hacia la mujer. Este gobierno tiene dos ministros, dos ministras mujeres, de 19 ministros. Es un retroceso claro, evidente, pero además tiene un gabinete donde también por lo menos hay dos ministros que están acusados, señalados por violencia contra la mujer. Y además... Al margen del caso de alguna parlamentaria, ¿no? Justo iba a mencionar este caso y este sería el tercer asunto o el tercer tema que nos preocupa, que en ese caso está involucrado, señalado, el presidente del Consejo de Ministros. Pero además la parlamentaria ha mencionado que ha hablado con el presidente y el presidente no ha dicho absolutamente nada. en un tema en el que hay mucho consenso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y en un tema en el que el presidente en las Naciones Unidas ha dicho que cree y que promueve la igualdad de derechos y el combate contra la violencia hacia la mujer. Entonces no parece compaginarse ese discurso... Con la actitud que tiene aquí, ya sea a la interna del país. Correcto. Y eso es altamente preocupante porque uno se pregunta, ¿el presidente realmente cree en aquello que dice? ¿Cuánto valor tiene el compromiso del gobierno, el compromiso del presidente, si dice, voy a... Creo en la libertad de expresión... Y no firma la declaración de Chapultepec. No solamente eso, sino que además este rosario de situaciones que yo acabo de mencionar. Creo en la igualdad de los derechos de la mujer, pero mire usted el número de ministras y mire usted los funcionarios que tiene. Claro. Creo en la inversión, pero no nombro a los miembros del BCR. O sea, ¿cuál es el valor, el verdadero compromiso que el gobierno tiene con todas estas...? El valor de la palabra. El valor de la palabra. Claro, el valor de la palabra de maestro. Y además, el valor de la palabra, porque en tanto representante de la nación, el presidente dice cosas y el entorno internacional supone que esto es lo que va a hacer Perú. Pero los ciudadanos del Perú empezamos a dudar porque el presidente tiene, pareciera, un discurso para la exportación y otro para el país que está gobernando. Yo creo que el presidente todavía tiene una clara posibilidad de reenrumbar su gobierno. Pero ¿cuál es el límite para poder reenrumbar? Porque el tiempo tampoco es ilimitado. Usted ha dicho el poder es limitado. Tiene un tiempo. Estamos a dos meses en una situación de pandemia. Este es un segundo año que se perdería para los estudiantes, por ejemplo. Por mencionarle simplemente el sector de educación. La tercera ola no ha llegado todavía, pero no se ha descartado. Es decir, también hay que tomar medidas concretas. Viene la interpelación al ministro de Trabajo. El presidente no ha dicho nada. No ha dicho si lo respalda, no lo respalda. Se habló de cambios. Dina Boluarte habló de cambios en el gabinete. Parecía que sí, a pocos días justamente del anuncio del gabinete. Y luego, todo eso, uno tiene que recurrir a las conjeturas. Uno tiene que empezar a leer Twitter para poder transmitir información a la ciudadanía. Y eso es realmente faltarle el respeto a los ciudadanos. Sí, hay varios temas que no podemos dejar de mencionar. El primero de ellos es el que refirió hace unos minutos Juan Jiménez Mayor. Gestión. La gestión es la clave de todo. Y claramente advertimos que no hay gestión. Hay ejercicio de una política partidaria, inmediatista. Y hemos visto a dónde nos conduce la política con minúscula. Ya vimos qué pasó con Vizcarra cuando dijo, bueno, no hubo buena gestión, pero sí hacemos un referéndum, sí convocamos a elecciones. Y esta es la misma metodología. El presidente dice que no va a convocar una asamblea constituyente, pero sin embargo no se desmarca. Por eso digo el valor de la palabra. Pero usted ha pedido neutralidad también a las autoridades, ha pedido neutralidad. Y aquí surge la polémica de la señora Dina Boluarte cuando ella en un evento público, por ejemplo, habla no como ministra, sino se escuda, o los funcionarios que son del partido se escudan en que el partido lo está haciendo. Pero desde el momento en que uno es funcionario público, la vida partidaria pasa a un segundo plano. Y tienen que defender los intereses, supongo yo, del cargo más importante que ocupan, y no de la posición que tienen dentro de un partido político. La ley y la constitución es clara. No admite interpretaciones amplias en este sentido. La neutralidad es un imperativo, es un mandato para todo funcionario público. ¿Qué pasa si un funcionario no es, no cumple con eso? Ahí hay posibilidades de sanciones administrativas, si usa bienes públicos, incluso delito, peculado. Y si se tratara de parlamentarios, incluso algún funcionario podría, algún parlamentario podría animarse de denunciarlo a la Comisión de Ética e iniciar un proceso disciplinario. Ministros, viceministros, directores, no pueden utilizar los recursos públicos. No hay partida en el presupuesto de la República para que usted, ministra o ministro, se ocupe de recolectar firmas o promover un proceso, un acto electoral. Utilizar un acto público, porque decía, pero no, no, la señora Dina Buluarte no ha entregado bonos y ha dicho que los bonos son a cambio de las firmas. No lo ha dicho. Pero si ella tiene la ventana que tiene, es porque es la vicepresidenta y la ministra del sector. Sí, repito que allí no hay posibilidades de interpretación laxas, abiertas, no hay forma. Está impedida de referirse al tema. Ni ministros, ni viceministros, ningún funcionario, vamos a decirlo ya. Incluyendo congresistas. Incluyendo los congresistas. Porque un congresista es un funcionario público. Tiene un estatus distinto, especial, pero en cualquier caso, otro congresista podría tranquilamente iniciar en el Congreso un procedimiento en la Comisión de Ética y allí determinar cuál es la sanción. Bueno, interesante, interesante porque usted ha dicho que hay tiempo para enrumbar, pero se hace cada vez más imperiosa esa necesidad. Esa necesidad de entender que este Estado no funciona como una chacra, no funciona con reglas nuevas. Ya hay unas reglas. Pero usted ha dicho la palabra clave. Estado. El Ejecutivo es un pedazo del Estado. ¿Quiénes son los que controlan? La Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que también tiene un papel ahí, vinculado a la OMP. Por lo tanto, estamos hablando de otros poderes que hacen contrapeso. Un elemento que forma parte de la identidad de un sistema democrático. Y lo tienen que hacer porque es lo que les corresponde. Por supuesto que lo tiene que hacer, lo está haciendo la Contraloría, usted ve, está la Defensoría también. El equilibrio de poderes, la división de poderes, que no es solo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino todos estos poderes que menciono, son los que hacen contrapeso y que le recuerdan, tu mandato es limitado y temporal. De acuerdo, Defensor. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Y también las iniciativas las vamos a seguir al detalle, ver la evolución de las iniciativas que usted ha planteado ahora. Muchísimas gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos.